En el Museo Corveta Esmeralda, mismo escenario donde se realizó el lanzamiento del Plan Impulso Tarapacá, la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi hizo entrega de los primeros fondos de manera simbólica a 6 de los 70 emprendedores beneficiados con el plan hasta el momento. Son más de 600 postulaciones recibidas de micro y pequeñas empresas de distintas comunas de la región, para las cuales este 2020 ha sido un año muy difícil. En esta oportunidad fueron pymes del área de turismo las que recibieron el apoyo. Felices es la palabra que puede definir nuestro sentimiento de este día. Felices porque después de un año bastante triste, bastante complicado, en muchos sentidos, con este aporte de la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, podemos tener la posibilidad de darle un reimpulso o un reimpulso a nuestra actividad, de poder trabajar y poder, como es, saldar cuentas, arreglar vehículos, hacer tantas cosas que han quedado pendientes. Este impulso nos ayuda a firmar nuestras bases y también a superarnos mucho más, porque con esto nosotros vamos a hacer otras cosas, vamos a reinventarnos en diferentes trabajos y a fortalecer más lo que es el aspecto del rubro turismo, participando en diferentes ferias o viajes internacionales para atraer personas hacia nuestra región. El objetivo es que los beneficiados puedan adquirir insumos para dar continuidad a sus negocios, sustentar sueldo de sus trabajadores y saldar deudas generadas por meses de inactividad. Se va directamente a la pena de tantos emprendedores que la han sufrido mucho durante este 2020. Por lo tanto, nosotros como Ministerio de Economía, como Gobierno del Presidente Piñera, agradecer todo el esfuerzo que ha hecho la compañía minera Doña Inés de Coyahuasi por apoyarnos desde el comienzo. Es muy motivante que en conversación con ellos, ellos hayan expresado cómo los ha beneficiado, cómo ellos han podido, a partir de este aporte, cómo han podido planificar su futuro para poder salir de esta etapa y poder emprender nuevamente, porque finalmente muchos de ellos van a tener que empezar casi de cero. Otro aspecto que desde la empresa minera destacan es que estas pymes son las que dan empleo a muchas familias. Familias de esta región, familias de Iquique, de Altospiso, de Pozo del Monte, van a poder retomar sus actividades, tal vez no de manera normal, pero sí con más seguridad en el futuro. También el sector gastronómico recibió fondos en esta oportunidad, los que les permitirá recontratar personal. Una experiencia grata, algo positivo y que nos ayuda a todos los emprendedores para el crecimiento, que como decía acá, que podemos ayudar a terceros con nuestras empresas, sean chicos, sean grandes, y innovar. Este año que viene solamente innovación y crecimiento, crecimiento para la región y crecimiento para nosotros como empresa. Las postulaciones a Impulso Tarapacá siguen abiertas y las MIPIMES interesadas deben estar inscritas en el registro de donaciones del Ministerio de Economía e ingresar al sitio www.impulsotarapacá.cl para completar el formulario de postulación y adjuntar todos los documentos requeridos en las bases de este programa. Que también ha vivido complicado durante este año.